hola qué tal amigos nuevamente los saludo para llevarles un nuevo vídeo en este caso como ya lo viste en la miniatura y en el título del vídeo truco millonario porque truco millonario ahorita te explico antes de empezar el vídeo quiero bueno quiero decirte en antes de también en qué nivel del pase estelar deberías ir mira yo voy en el nivel 67 tú deberías ir como mínimo como mínimo mi nivel 60 a 63 porque quedan 15 días todavía pero ya todos estos niveles ya cuesta más trabajo avanzar mira ya cuesta más trabajo y pues para que te ganes algunas moneditas si es que no compraste este el pase premium pues te vas a ganar 50 mil 100 mil 50 mil 200 mil al final que es la mayor recompensa si compas el plazo el el pase premium es más ahorita ya deberías estar reclamando a pavel netbet bueno eso es mientras a lo que respecta el pase estelar y pues bueno antes de comenzar este vídeo ya de lleno quiero saludar a todos esos chavales que cuando subo un vídeo luego mandan saludos todos los chavales de argentina sudatemala honduras el salvador nicaragua panamá uruguay chile etcétera etcétera sin si me faltó nombrar tu país por la ponlo en los comentarios la banderita de tu país y dime qué pasó qué pasó pablo te faltó nombrar a mi país y mira en quiero dar las gracias también al amigo leonardo que hoy por la mañana me donó 49 pesitos mexicanos que tú vas a decir no no es mucho no no es mucho pero le agradezco su donación y también al amigo diego que es el primer digamos el primero que compra la membresía del canal para qué sirven las membresías pues para poder comentar con gifts y stickers lindos bonitos que igual cuando alguien comente con ese sticker te los voy a mostrar aquí en el vídeo y en los comentarios pues tú lo vas a ver y bueno ya después de estos saludos ya sabes si quieres salir en los próximos saludos pues nada más deja tu comentario y tu poderoso me gusta y entonces cuál es el truco millonario pues mira a todos vamos a ir al mercado perdón perdón vamos a ir al mercado vamos a poner programa jugador del mes y jugador de la semana y vamos a buscar en equipo premier league y manchester city a todos nos dieron jugadores de estos no ahora en las recompensas de lunes por the division rivals a todos nos dieron algunos tons algún de bro rodri mares o cristiano ronaldo o este chaval con se llaman harry kate o a muchos también nos dieron este erwin jalan tú me vas a decir y ok mira fíjate bien fíjate bien y eso y te voy a decir algo y lo vendí en 34 millones con 600 mil monedas a estos dos jalan por qué porque me retrasé no nos tiene la venta y ayer por la noche me decidí a venderlos y mira se me vendieron hoy por la mañana se me vendieron los dos jalan si tú no tienes jugadores para las misiones de acá están las misiones de la champions mira ya deberías de haber completado todas y que nada más te falten las las de abrirlo el pack gratis esto va a durar otros cinco días en cinco días ya los ya reclamas a bastón y totalmente gratis pero si tú no has terminado las misiones y quieres más jugadores de esto de manchester city pues compra jugadores más baratitos ya hay más posibilidades están en números rojos algunos todavía pero ya hay más posibilidades de que te salgan de que los puedas comprar pues vaya pero este erwin jalan mira vamos a la lista de seguimiento creo que lo tengo por aquí no vamos a buscarlo vamos a poner jalan mira ya la l faltó aquí y aquí está mira jalan fíjate cuándo está 33 millones 800 mil monedas tú vas a decir no imposible cómo voy a vender a erling jalan no 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 y no como voy a vender a erling jalan si están órdenes de venta de más de mil no 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 estás en un error y te lo voy a comprobar cuando yo vendí a erling jalan estaba idéntico así tal tal cual más de mil peticiones de venta y mira yo lo vendí entre 34 600 como lo hice al ya ver y que también te voy a decir algo sobre este al ya ver ahorita vamos a ver mira gané tres millones con este árabe perfecto pero cuantos cuantos millones que es que gane con este mira a este quítale tres y medio millones son siete bueno bueno mira fíjate bien ah ah bueno ah no bueno 62 millones 280 mil monedas y mira que me van a mí de maravilla porque porque ahorita estoy pobre nada más tengo 49 millones de monedas imagínate le voy a sumar 62.200 millones de monedas por simplemente aplicar este truco millonario a fifa price ahí está fifa price esta página que muchos utilizan fifa render a mí se me hace más bonita un poco mejor fifa price claro pero bueno cada quien su su decisión pero mira en fifa price claro si tú tienes un celular android que no no tienes no como yo que tengo un iphone hay una ventaja te vas a la play store y la descargas y ya puedes descargar la aplicación de fifa price en la play store si es que tienes android si tienes iphone no la vas a poder descargar porque no está ya ves que la app store es un poco más tiene más restricciones para no cualquier aplicación entra ahí no sé por qué pero bueno ese ya es otro tema entonces te vas a fifa price y mira lo que vas a hacer fíjate bien en el buscador si no sabes cómo se escribe Haaland pues pones las iniciales de su apellido Haaland mira doble A y L y entonces vamos a llegar a Erling Haaland jugador del mes donde está este chaval aquí está Erling Haaland jugador del mes y ve que hay aquí te dice el precio mínimo que son 34 millones 200 mil monedas y el precio máximo que son 36 millones 300 mil monedas y estas flechitas azules aquí esto aquí quiere decir que en una hora 36 minutos se va a reiniciar su precio el precio que vimos ahorita en el mercado va a cambiar como hay muchas ventas va a disminuir entonces si tú estás atento con un reloj y te pones a ver en una hora 36 va a pasar esto va a ser el reinicio del precio Haaland jugador del mes que va a pasar pues que vas a ser de los primeros de los primeros que vendan este Haaland en su nuevo precio y lo vas a poder vender así de fácil y así de sencillo vamos directamente al juego otra vez aquí mira está ahorita en 33 millones 800 va a bajar seguramente a 33 millones 500 o 600 en hora y media que pase esto bueno cuando tú estés viendo el video yo creo que va a faltar menos de una menos de una hora entonces estar atento y ponernos a la venta ya te dije si no has completado las misiones pues nada vende Haaland porque puedes comprar jugadores más baratos del City pero 34 millones imagínate y luego si te dieron tuviste la certeza que te dieran 2 como a mí ven nada más bueno ya vamos a cobrar 62 millones que me cae de maravilla de maravilla ahí está el truco amigo creo que es sencillo fácil y te voy a decir otro truco hay un evento que no le hacemos mucho caso que es el viaje heroico pero si haz de las juegos de adidas y partidos contra la máquina que son los partidos JBE diario en esta precisamente en este juego te van a dar un jugador 105 106 o 107 entonces todos los días todos los días vas a ir a intercambio ya que tengas bastantes mira yo ya tenía aquí no donde está en este de 108 tú llegué a tener ya 8 hice el intercambio y me dieron a este chaval que estás viendo tú por acá a Mario Gómez si no me equivoco si es Mario Gómez pero te lo dan intransferible y mira lo puedes vender fíjate bien 12 millones 12 milloncitos vamos a ponerlo en 12 500 lo ponemos a la venta y van a ser otros mínimo 10 millones si poquito más de 10 millones por este Mario Gómez entonces fíjate en los minutos que lleva el video cuántos ya gané tenía 45 millones y ve puedo tener más de 120 millones pues nada amigos por el momento es todo espera un nuevo video por la noche o tal vez un en vivo no sé tú dime quieres un en vivo o un nuevo video por la tarde noche amigos por el momento es todo gracias por tu atención gracias por tu apoyo porque única y exclusivamente gracias a ti este canal va creciendo y va creciendo gracias a ti de verdad muchísimas gracias y se me olvidaba algo se me olvidaba algo que no sé por qué pero quiero felicitar a mi amigo José José de Mexicali que si tú estás en el grupo sabes que es el otro administrador hoy es su cumpleaños por si quieres en el grupo felicitarlo igual también lo haré el recordatorio ahí en el grupo para que lo feliciten pues nada amigos ahora sí me despido felicidades por tus le ponemos pausa porque ya tiene muchos años y le da pena felicidad ah mira 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 que está pasando ya no va a ocupar captura bueno sí por si no la viste mira ya se vendió Mario Gómez y mira llegué a 122 millones con estos pequeños trucos millonarios te consta que tenía 45 millones y ve cuántos tengo ya ahorita por el amor de Dios por el amor de Dios y así es fácil es sencillo no haciendo trampas no haciendo en los en las miniaturas click by títulos click by no tú lo viste lo viste en el transcurso de este vídeo de 45 millones a 122 millones impresionante bueno amigos ahora sí me despido sin antes decirte que coma frutas y verduras ores y hasta la próxima chau chau